El es Antonio Arrué. ¿Cómo estás Antonio? Bienvenido. Yo muy bien. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien estar a tu lado. Tú sabes que siempre, siempre es bueno decir estoy bien. Siempre, siempre es bueno decir. Aunque estés pasándolo un poco, no que todas pasamos de poca mala todas, pero siempre tienes que decir estoy bien. Eso fue lo que mi madre me enseñó. Importantísimo. Claro. Para iniciar el día. En los años 70 yo recién comenzaba. Hice radio, novela. Los doblajes los hice en los años 80, 83, 84. Yo la primera vez que hice un personaje malo fue en Natacha. Siempre había hecho los personajes buenos, el galán y todo. Y cuando Gracio de Angelo me llamó para hacer este personaje con Humberto Polar, yo tuve mucho miedo de hacer un personaje como ese porque es mucha responsabilidad. Consulté a un gran amigo que ya murió, Ernesto Cabrejos. Y Ernesto me dijo, ¿tú sabes lo que te han propuesto Antonio? Bueno, sí, el antagónico. No, pero tú sabes la dimensión del antagónico. Justamente y por eso te pregunto. Todos los actores anhelamos hacer el antagónico. Por una razón. El galán siempre pasa. El antagónico siempre se queda en la memoria de las amas de casa y del público en general. Si lo hace bien. Y efectivamente lo acepté. Pero te confieso que tuve muchísimo miedo. Porque era un personaje fuerte, era la otra parte, que deja huella y todo. Y me di cuenta que el personaje estaba bien, que lo había encaminado bien porque a la semana que salió la novela al aire recibí el primer insulto en Magdalena. Ahí recibió el primer insulto, ¿no? El éxito de un personaje está cuando el actor se enamora de él. Si tú no te enamoras de tu personaje, no te sale. Yo soy de las personas que me enamoro de mi personaje. En los 70 empezaste tú con las radionovelas. Sí, alcancé esas radionovelas a Dios gracias. Fue muy rico porque alcancé esa etapa que forma parte de mi base y sobrebase. Estilónica. Porque uno que tienes que interpretar bien, tienes que vocalizar bien, tienes que tener muy buena dicción. Y hay un personaje que juega un rol importantísimo en la radio narradora, que es el narrador. El narrador que tiene que ser un tipo que te narre bien y te dé las pautas para que la gente, que no vea a los actores, no ve ni escenografía, no ve nada, se vaya imaginando. Y yo me acuerdo que mi abuelita, mis tías, escuchaban una radionovela y decían ¡Ay, este desgraciado! ¡Ay, este pobrecito! ¡El diablo te va a llevar malvado, canalla! ¡Ay, pobre, ahora lo vas a dejar! O sea, te hacían vivir la novela sin que veas nada. Exacto, que era más difícil. Exacto. ¿Y cuál es la última película que ahora estás...? Bueno, hice mi primera película, retomando la meta esta. Hice el último verano, Tondero me la vendió en una plataforma. El otro día vi que un irresponsable, J. Fermín, había colgado mi película sin autorización alguna. Tuve que reclamar que se estaba a través de YouTube, menos mal que ya la retiraron. Y después me he dado cuenta que también han retirado tres películas peruanas. Que las cosas sí... No saben lo que me salgo tanto. Yo perdía mi departamento con mi película. Pero no le debo nada a nadie. Eso sí se lo digo. No le debo nada a nadie. Me costó mucho aprender y aprendí. Y digo, no perdí la época. Me fui a un festival de Nueva York, un festival de New Jersey y un festival de París. Y nadie pensaba que era peruana. Y los comentarios venían de España, de Argentina, de México, de todas partes del mundo. Tenían unos comentarios maravillosos sobre mi película, ¿no? Y a raíz de esto conocí a un cineasta español, muy conocido, José Luis de Damas. Y con él tengo mi nuevo proyecto que lo estoy trabajando desde hace tres años. Ya lo tengo todo listo. Sí. Y es TESS. Ahora sí, a comer. Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a Sarkleti. Gracias, Llorita. Ya estamos entrando la tarde, así que ya viene la hora de almuerzo. Llorita, qué lindo tu nombre. Gracias, Antonio. Gracias. Un gusto. ¿De dónde es? Mi nombre es brasilero. ¿Brasilero? Sí. Mi bisabuela se lo puso a mi mamá. Ya. Y como yo soy su hija mayor, me lo puso a mi mamá. ¿Cómo? Llorita. Sí, me gusta porque es un nombre que primero no es común y segundo, ya tiene mi diminutivo incluido para que me trate con cariño. Es que es verdad. Siempre está incluido. Llorita. Llorita. Sí. Bueno, chicos, ¿qué te van a servir acá? Ustedes saben, los tratamos con cariño, servimos bien. Así que, ¿qué deseas al comer? ¿Qué deseo? ¿Qué te gustaría? Comer. A mí me enseñaron, si tú vas invitado a un sitio, yo acepto lo que te invites. Está bien. No te puedo decir estilo tal cosa porque soy tu invitado. Bueno. He venido a tu casa lo que tengas para servir. Por favor. Lo que tú ves. Bueno, entonces, ¿qué te parece? Dime algo, ¿te gusta el vino? Ah, por supuesto. Bueno, me gustaría entonces ofrecerte una rica pasta con una copa de vino. Perfecto. ¿Está bien? ¿Qué te parece un capelletti de carne que además también tiene relleno adentro de jamón, queso y encima con una salsa bolognesa? ¿Te parece? Pobre bolognesa y lo han convertido en salsa. A nuestro héroe. Pero rojo, bien patriota. Ahí está. Ahí está. ¿Y la pasta blanca? La pasta blanca. Mejor, más peruanos. No, pero no puede ser. Mejor no puede ser. Ya. Y también, Violeta, ¿qué te parece un gnocchi parisien? Que es una salsa de pollo, champiñones con salsa blanca. Te va a encantar. Súper rico. Está bien. Copa de vino también. Bueno, está bien. Sí. Y por supuesto, a ti también te va a encantar. En serio, tome la palabra. Todos deben venir por acá. Realmente tenemos unas promos súper especiales. Ah, nuestros niños mayores de 60 años no pueden dejar de venir. Lunes a domingo, de 4 a 7, 30% descuento. O sea, además que comen rico, bien servidos, bien atendidos, productos de calidad, pa, económico. Así que no pueden dejar de venir. Cuadra, cuadra, Benavides, Sarcleti, Miraflores. Que ahorita nos va a atender personalmente. Atención personalmente. Sí, trío. Atención personal. Supervisora. Sí. Y bueno, gracias, chicos. Son bienvenidos. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, antes de comer, gracias, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti por haberme acompañado el día de hoy y conocerte un poco más. Gracias. Salud, salud. Qué lejos. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está su pedido? ¿Les gusta? Precisamente estábamos conversando con Antonio. Está delicioso. Rico. Delicioso. ¿Por qué te les ha dado la mano? Porque está delicioso. Qué buenas manos tienen. Tan fría. Tan fría. Soy friolenta. ¿Eres friolenta? Sí. Y acá en Miraflores, imagínate. Oye, imagínate yo que derrocho de calor. Sí, tú estás bien caliente. Pero caliente me hubiera sentido la palabra, no la mano. Claro, claro, la mano. No, yo te voy a contar una anécdota. ¿Qué es verdad esto, ah? Yo me fui a hacer un posgrado en Buenos Aires, en Argentina, en la época de invierno. Y me dijo, llévate porque es un trío terrible. Sí, hace un trío terrible. Y tú eres criticoso por estar hieropontes y no podías soportar hieropontes y no podías soportar hieropontes. Porque me quemaba. Y las chicas, a la hora que salían un trío, me dijo, oh no, dame tu mano. Con guantes y todo. Qué rico. Pero por qué tú tienes la mano caliente. No lo sé. Está delicioso. Está delicioso. Felicioso. Felicioso. ¿Tú lo has hecho? Sí. ¿Tú? Yo no, yo no. ¿Pero por qué has dicho yo no? No, porque yo no, no sé cocinar tan rico como nuestra chef. ¿Nuestra chef? Nuestra chef. ¿Nuestra chef? Nuestra chef. ¿Mujer? Mujer. Qué raro, porque sabes que los grandes cocineros somos hombres. ¿Dónde has visto tú que en la historia los reyes tenían cocinero? No, era el cocinero. Sí. Bueno, tengo en realidad dos chef. Una es mujer y otra es hombre. Sí. Igualdad. 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 Es por eso que lo traje con Antonio, porque sabía que le iba a encantar y el almuerzo es el plézimo. Tienen que venir más seguido. El plézimo. Antonio, por favor, son bienvenidos al plézimo y las flores en su casa. Salud. Salud, Antonio. Salud, Antonio. Salud. Bueno, chicos, ya saben, los espero todos los días a casa Arclete y Miraflores. Para pasar todo el día, desayuno, almuerzo, cena. 20% de descuento los fines de semana. 30% de descuento para los niños mayores de 60 años de 4 a 7 a la tarde. Mira, con cariño. Sí, ya saben, ¿ah? Repite para el público, por favor. Vengan a Salete y Miraflores 4... De 4 a 7. De 4 a 7. En dirección. Venida de Navidad es 4 a 7. 4 a 7. 4 a 7. Por favor, los esperamos. Ella nos va a atender de forma personal. ¡Wow! Sí. Con mucho cariño, mucho cariño aquí. Gracias.